Bueno, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz de estar aquí contigo. Y la verdad que, no sé, nos vemos cada día durante muchos años que compartimos espacio y estudio, pero realmente casi no tenemos tiempo de hablar sobre diseño y arquitectura por el día a día. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante. Sí, sobre todo en los últimos años, que antes comíamos juntos cada día, desde hace unos años, desde que nos cambiamos de despacho. Sí, sí, total. Porque además, bueno, yo creo que tú, yo te conocí, estabas tú solo en el despacho realmente y, bueno, no sé, creo que desde hace cinco años o por ahí has crecido de una manera exponencial importante. Creo que tienes ahora, pues, no sé, unas diez personas en el equipo y, claro, sí, el día a día, pues, se ha complicado. Y, no sé, me interesa porque creo que tú eres un crack a nivel en arquitectura, por supuesto, pero creando espacios de trabajo y ambientes de trabajo súper positivos. Creo que la gente que curra contigo va a currar contenta y eso soy yo. Yo lo valoro un mogollón. Y te quería preguntar cómo lo haces, ¿no? En qué te fijas, ¿no? En tus colaboradores para trabajar con ellos y contratarlos. Y cómo gestionas también el día a día de un despacho con diez personas, ¿no? Que creo que no será muy fácil, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo es básico y le doy muchísima importancia, como sabes, a que haya buen ambiente, ¿no? O sea, porque la arquitectura es una pasión, ¿no? Pero luego el día a día es muy duro y si no te rodeas de gente con la que estés a gusto. Entonces, siempre me he fijado en... La verdad es que en el currículum nunca, es en la persona, ¿no? Cuando nos hemos reunido en una entrevista o lo que sea y me fijo mucho en que sonrían, que parece una tontería, pero que creen un buen ambiente y que sean buenas personas y leales, ¿no? Y la verdad es que creo estarás de acuerdo porque los ves cada día, lo hemos conseguido y tenemos un equipazo súper unido y que además nos lo pasamos muy bien a la vez que el día a día es muy duro y se hace mucho más llevadero, ¿no? Esta misma semana teníamos un follón con un par de asuntos y el poder acabar con el equipo con una cerveza al lado del despacho o en el mercado y tal los viernes es una pasada, ¿no? Yo creo que eso de los viernes, ¿no? Que terminamos de trabajar a las dos y vamos al mercado Exacto A un poco desconectar de toda la semana y relajarnos y creo que eso al equipo le va muy bien, ¿no? Sí, le hace sentido además que no solo es el equipo interno, sino que empiezan a venir los colaboradores, ¿no? A veces incluso clientes, con lo cual es como se cierra el círculo, ¿no? Porque el que haya buen ambiente no solo internamente en el despacho, entre nosotros, sino que también con la constructora, con los clientes, etcétera Y crear como una familia, ¿no? Yo creo que es una satisfacción cuando acaba un cliente, un proyecto, por ejemplo, y te vas a comer con el cliente y se convierte en amigo, ¿no? Total, qué guay Y tú las colaboraciones, tú llegaste al despacho hace más de 10 años, ¿no? Sí, yo creo que de 10 años Cuando llegaste a Mallorca Llegué a Mallorca, recién llegado y bueno, conseguí un cliente que era un pequeño grupo hotelero y me puse a trabajar casi en exclusiva, ¿no? Y empecé trabajando en casa y bueno, de repente te conocí a ti, me trasladé ahí y sí, y desde entonces pues sí, trabajo contigo Y claro, yo normalmente he trabajado solo, es verdad que en periodos puntuales he tenido colaboradores más o menos fijos Pero normalmente la estructura de un proyecto que yo creo para un proyecto la define el proyecto en sí, ¿no? Entonces, si un proyecto necesita pues de un fotógrafo, un programador para una web o alguien que haga los copies, ¿no? Pues depende un poco de las dimensiones del proyecto y de las características Pues me nutro, ¿no? De un colaborador u otro, ¿no? Y eso está bien porque te permite ser muy flexible, ¿no? Y a buscar proyectos pues de muchas, muy diferentes, ¿no? Y elegir en según qué caso, qué colaborador va mejor, ¿no? Pero ahora sí repites muchas veces, ¿no? Con el fotógrafo En general sí, en general sí porque al final tiendes a trabajar con la gente que te sienta bien, yo creo, ¿no? Y que te dan buen rollo, buen feeling y que te sientas a gusto, ¿no? Entonces al final tengo siempre mis colaboradores para cada cosa que, bueno, que voy llamando, ¿no? Y vamos haciendo A veces si es verdad que me gusta probar, ¿no? Y decir, coño, pues igual para este proyecto, para estas ilustraciones o lo que sea Pues estaría bien contar con esta persona o tal, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de tu trabajo es que, es decir, en un mundo del diseño gráfico Que a día de hoy está tan al alcance de todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo tiene su propia marca propia con sus redes sociales Y tienen al alcance mucha información gráfica Porque yo me imagino que si a nosotros a veces nos vienen con croquis de planos Imagínate cómo te deben venir a ti los clientes con sus propias ideas, ¿no? Y cómo tú sabes dirigirlos y reconducirlos Controlando el intrusismo, digamos, de los propios clientes Cómo tienes la integridad de definir tus diseños y defenderlos con el cliente No te creas que me vienen con ideas preconcebidas normalmente, ¿no? En general, no Y si vienen, intento quitárselos de la cabeza rápidamente Ya, esta es la parte que decía La habilidad que tienes, que en esto te admiro mucho y lo sabes porque a mí me cuesta a veces, ¿no? De dirigirles de una manera muy asertiva y tal Claro, normalmente en una fase inicial con un cliente Yo lo que hago es explicarle muy bien cuál va a ser el proceso de trabajo Y para que entiendan al final que las decisiones de diseño no vienen del cielo No son arbitrarias al final, ¿no? Sino que tienen que responder a cuestiones muy concretas de comunicación Y que tienen que ver mucho con cómo es su empresa, ¿no? O su marca y a dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, yo creo que si eso lo dejas claro en un inicio Y defines muy bien cómo va a ser el proceso de trabajo En general, la gente lo entiende, ¿no? Y creo que marcas también un poco dónde está la parcela de cada uno, ¿no? Y bueno, yo en realidad con los clientes intento, no sé Intento que sean colaboradores al final, ¿no? Que no estén enfrente, ¿no? Como, no, no, tú eres el cliente, yo estoy aquí Y si no decir, no, no, ven, te explico cómo es todo esto Y vamos a hacer al final algo que funcione y que te vaya bien a ti, ¿no? Claro Entonces, no sé En general, bueno, luego, claro Hay clientes de todo tipo, ¿no? Ya Y hay unos con los que fluye todo mucho mejor Ya Y otros con los que hay que sudar la gota gorda, ¿no? Sí, sí Pero bueno ¿Y tú cómo lo haces en realidad? Porque yo veo en arquitectura, ¿no? Que el diseño quizás no pasa tanto, ¿no? Porque son proyectos más cortos a nivel de duración Y no tienes tantos condicionantes, ¿no? Pero en arquitectura, por ejemplo Veo que, bueno, por un lado Tienes una normativa que a veces es asfixiante, ¿no? A nivel de ayuntamientos y tal Luego tienes a los clientes, ¿no? Que también tienes que gestionar Y que en tu caso, creo En arquitectura, cuando te haces una vivienda Es algo como muy personal, ¿no? Es algo Es un espacio que vas a habitar, ¿no? Entonces, claro Me pregunto si la idea inicial que tú tienes O que vas desarrollando un proyecto Luego difiere mucho del resultado final, ¿no? Cuando lo ejecutas y haces la foto final, ¿no? Claro ¿Cómo es ese proceso, no? Es complicado porque, como dices Es un proceso muy largo Hay proyectos que duran 4, 5, 6 años Por diferentes motivos Ayuntamientos, obra Temas económicos E interviene mucha gente, ¿no? Nosotros hacemos un diseño Pero necesitamos un cliente Que lo financie, ¿no? Para que se haga realidad Hay, como decías Ayuntamientos con normativas A veces demasiado estrictas Hay los condicionantes del cliente Muchos obstáculos, ¿no? Y el hecho de que cuando acabe Se parezca a la propuesta inicial Eso es como un logro, ¿no? Es como el logro a perseguir A no ser que la evolución haya sido natural Mejorando el proyecto, ¿no? Pero sí que es verdad Que es muy difícil Y hay parcelas Que aparentemente Están fuera de nuestro control Sin embargo Con el tiempo he aprendido Que no deberían estar Fuera de nuestro control Sino que nosotros somos Como los responsables De que se acabe bien A pesar de todo De todo este proceso, ¿no? Y entonces tenemos que Que estar pendientes De que no se desvirtúe, ¿no? Sobre todo por causas ajenas Al cliente y a nosotros, ¿no? Por otras causas Pero sí que También Tener la suerte con el cliente, ¿no? Yo creo que Lo importante del cliente Es que nos transmita muy bien Lo que quiere Pero No es importante Que él haga Las propuestas concretas, ¿no? A veces pasa Y Y la experiencia Que se pone a diseñar Exacto Que envía Empiezan a enviar Croquis y tal Y la experiencia nos dice Que Que Estos proyectos son Quizás no Los que acaban mejor, ¿no? Claro Pero el proyecto Es del cliente Es para el cliente Con lo cual Tiene que ser un equilibrio Entre Conducir Las necesidades del cliente Pero Darnos valor Nosotros somos los profesionales Que podemos materializar Sus ideas, ¿no? Claro Que no son El proyecto no es para el arquitecto Es para el cliente Pero debe ser el arquitecto Que lo desarrolle, ¿no? Claro Por algo que te contrata también Sí Yo creo que es fundamental El hecho de que el cliente Sea capaz de Bueno De darte toda su confianza ¿No? Para poder desarrollar El proyecto Y que Y que al final No sé En mi caso Por ejemplo Yo no diseño para mí ¿No? O sea Al final Diseño para el cliente ¿No? No para mi ego De diseñador ¿No? Y eso es algo Que creo que es necesario Pero Siempre tiene que Ese respeto ¿No? Y esa confianza Se tiene que dar En las dos direcciones ¿No? Claro Y tú En la inspiración ¿Cuál es tu proceso creativo? Yo siempre te veo Muy serio en el ordenador ¿No? Eres conocido en el despacho Por las horas que estás dentro Estás muy serio Y desconecto Exacto Entonces Tienes Como una capacidad Para Aparentemente ¿No? Para concentrarte Y Me imagino que ahí Encuentras Todo el desarrollo necesario El tiempo necesario Para ir Encadenando una idea Y materializándola ¿No? ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues mi proceso Para mí Lo que es fundamental Es conocer bien al cliente Y que el cliente Sea capaz De De aportar Todo su conocimiento En relación a su empresa A su marca O lo que sea ¿No? O el producto Que vaya Que vaya a lanzar ¿No? Y muchas veces ¿No? Te vienen los clientes Que no saben ¿No? Oye Necesito una identidad de marca Porque voy a lanzar esto Pero Pero no tienen una idea clara ¿No? De 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 lo que es su empresa Si ya existe Y a donde quiere llegar ¿No? Entonces A veces Tienes que ponerte ahí A rascar Pero claro Esto tiene que ser con él ¿No? Y tienes que establecer Como un diálogo Entre más fluido Mejor ¿No? Con ellos ¿No? Para poder obtener Toda la información Porque yo sin eso Es como No me puedo agarrar A nada Entonces cuando eso está claro Y cuando el cliente Lo tiene claro Y tiene una historia Que contar Interesante ¿No? Y ya hay chicha Detrás de un proyecto Los proyectos Es que salen solos ¿No? Entonces yo me meto ahí A probar cosas ¿No? La fase de exploración Que Que para mí Es la más Es la más interesante Siempre ¿No? Es ir Haciendo prueba Y error ¿No? Y Y te metes ahí A tope Con algo No te sale Tienes momentos De bajón ¿No? Y luego En un momento Dices Ostras Que cosa más chula ¿No? Y luego Al día siguiente La ves Y Ostras Pues No funciona tan bien ¿No? Entonces todo ese proceso A mí me Me parece súper divertido ¿No? Y Y bueno Sí que es un proceso Que yo necesito tiempo Para Para dejarlo madurar Para dejarlo reposar ¿No? Y Metérmelo luego con otras cosas Luego lo vuelvo a coger ¿No? Porque creo que es la manera De que se hagan cosas Mínimamente interesantes ¿No? Ya Si Si vas así Ya A veces sí A veces ¿No? Las prisas y la presión Ya Funcionan muy bien ¿No? Pero Pero bueno A mí en la medida de lo posible Me gusta Me gusta que tengan Que tengan su tiempo Y coserlos como a fuego lento ¿No? Y tú ¿Cómo lo haces? Porque La verdad que yo Lo que veo ¿No? En el estudio Es que Es que hay mucho Mucho volumen de curro ¿No? De proyectos ¿No? Cada mes entran cosas nuevas ¿Y cómo lo haces tú? Para poder tener ese tiempo ¿No? De calma ¿No? Y para poder Para poder ponerte a proyectar ¿No? Pues Cada vez es Es como más complicado Porque como dices Hay mucho volumen de trabajo Y Y a pesar de que El equipo crece Y tal Las fases iniciales Yo soy muy celoso de ellas Arrancar un proyecto Siempre lo arranco yo Y hasta que no tengo encajada Una distribución Y una volumetría No empiezo a delegar Al equipo ¿No? Y para Para conseguirlo Se necesita Muy parecido a lo que has comentado ¿No? Tiempo de desarrollo Y Equivocarte Entender Las condiciones Del proyecto Del solar Lo que quiere el cliente Donde está El sol Donde están las vistas Etcétera Ir probando cosas Al final es como un puzzle Y Y en eso además Es la parte que más me gusta Por eso no la quiero delegar Porque es la que disfruto Y además soy muy friki con esto Y O sea Eso no es No se lo encargas a nadie nunca Solo No Lo planteas siempre tú Las propuestas Las partes iniciales Cuando ya está La distribución Hecha la volumetría Pues sí que me ayudan A A hacer la presentación Para el cliente Porque yo ya me pongo Con lo siguiente ¿No? Pero Pero la gestión del día a día Del despacho Con las Todas las personas Que hay en el despacho Colaboradores Reuniones Vistas de obra Etcétera No hay hueco Para Para concentrarse Entonces Tengo que Hacer Estrategias Para encontrar los huecos Últimamente Estoy recurriendo mucho A las noches Sí Que es un momento De calma Y que me gusta Y que me gusta mucho Porque es Los proyectos Que están entrando Me parecen muy interesantes ¿No? Y entonces es como un reto Cada proyecto nuevo Es decir Ostras Esta es la oportunidad Hacer un proyecto Y me obsesiono Y estoy como Las dos o tres semanas Más o menos Que tardo en hacer Una primera propuesta Estoy Inmerso En este proyecto Pensando A veces voy conduciendo Y se me ocurre una cosa Y voy corriendo Y la pruebo Y tal Todas estas cosas Todavía me pasan ¿No? Y Es Es complicado Conseguirlo En la dinámica Del día a día Pero también Tuve épocas Ahora como tengo A Elías A mi hijo De tres años y medio Hace tiempo Que no lo hago Pero como sabes He hecho A lo mejor Escapadas De cuatro días Una semana A sitios Que me inspiran Como Copenhague Rotterdam O lo que sea Para Abstraerme de todo En una dinámica Que no encontraba Al momento Y arrancar un proyecto Estando fuera ¿No? Yéndome con el portátil A una cafetería Inspiradora Lo que sea Ponerme auriculares Y estar allí No sé cuántas horas seguidas Aislado del mundo Y luego darme un paseo Y ver edificios Que me Que me inspiran ¿No? Pues estas cosas Me encantan hacerlas ¿No? Qué bueno Y Enrique En el estudio Está lleno de botellas De vino Que has diseñado Las etiquetas ¿Estás ahora Diseñando Para alguna bodega En particular? Bueno En realidad Las etiquetas Que hay Algunas son De una bodega En Canarias Pero el resto Pero el resto Son de una única bodega De aquí Mallorquina Que se llama Sacabana De hecho Y que Y que es un proyecto Que para mí Ha sido Muy interesante Y muy Bueno Y le dieron mucho cariño Realmente Porque es una familia Porque es una familia Mallorquina De toda la vida ¿No? Ellos son hoteleros Realmente Pero tenían Una finca Que no sabían Muy bien Qué hacer con ella ¿No? Y con un montón De viñas ¿No? Y tal Y bueno Dijeron Pues quizás Es interesante Les gustaba mucho El vino Y tal Y quisieron ¿No? Embarcarse En esa aventura De hacer Un buen vino Mallorquín ¿No? Entonces Vinieron al despacho Un poco A ver ¿No? Y fue interesante El proceso Porque Porque esto Es lo que te decía Antes ¿No? Que Que era un cliente Que Que no sabía Muy bien ¿No? Quería hacer algo Pero no tenía Mucha idea De 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 dónde quería llegar Y tal ¿No? Y qué valores Comunicar ¿No? Entonces Fue un proyecto En el que En el que Tuve que rascar Mucho ¿No? Para Para construir Una narrativa Al final Que me ayudas a mí A A definir ¿No? Una Una identidad visual En este caso ¿No? Que era muy vinculado Con 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 la tierra De Mallorca Y Y el amor Que tienen ellos Por el Por el mundo rural Y por Mallorca Y Y bueno Y a partir de ahí Generamos como una línea De De Cuatro vinos ¿No? Con diferentes variedades Y luego Y luego Ellos la verdad Que se lo han currado A Mogollón Han traído Han traído Gente de fuera ¿No? Para Para que les ayude A elaborar el vino Y demás Y Y están haciendo un producto Súper interesante ¿No? Y Y cada año Esto fue creo que en el 2018 Cada año Han ido sacando Como una nueva línea ¿No? Con una variedad diferente Y Y es muy interesante Súper divertido Al final ¿No? Hacer Etiquetas de vino Y Y packaging A mí me encanta ¿No? Y Y al principio Como que costó un poquito ¿No? Pero Pero ahora creo que tenemos Una relación mucho más fluida A ellos los veo mucho más abiertos También A Aceptar Cosas un poquito más arriesgadas También ¿No? Al principio era como más No se atrevían tanto ¿No? Y Y querían ser como mucho más conservadores Y ahora empezamos a hacer un poquito Cosas un poco más arriesgadas ¿No? Que Que bueno Súper interesante Y Y bueno Y tú No sé Estás muy especializado En En Vivienda de lujo ¿No? Unifamiliar ¿No? Aquí en Mallorca Que Y No sé Cómo Cómo es el El proceso Con este tipo de clientes ¿No? Y el proceso creativo ¿Tienes algún Algún proyecto Que Que digas Coño Este proyecto ha salido Ha salido Chulo ¿No? Pues Sí La verdad es que Principalmente Son viviendas unifamiliares También tenemos Varios Polifamiliares ahora Acabados En marcha Y en En fase de proyecto Pero unifamiliares Es la mayor parte ¿No? La mayor parte para extranjeros Y Yo diferenciaría Las que son para promotores Que La hacen para Hacen una vivienda de lujo Para luego la venta Y para los que son Las que son para el destinatario final Para la familia ¿No? Las que son para promotores El diseño tiene que ser algo más estándar Porque no hay cliente final Y Y en ese caso Juegas con un cliente Que es más profesional Porque No es la primera vez Que hace un proyecto Y Y quizás es donde Por una parte Tienes más libertad Por otra parte Estás muy condicionado Porque No puedes arriesgar mucho En el diseño Porque Claro Eso tiene que vender Exacto Sí Sin embargo Cuando tienes la oportunidad De hablar Con el cliente final Con la familia Puedes conseguir Cosas más Exclusivas Y A mí me encanta Cuando los proyectos Tienen Algo que Que te saque una sonrisa O sea Algo Un detalle especial Y Y por ejemplo Ahora me viene a la cabeza Hemos hecho un proyecto Que está en primera línea De un campo de golf En una parcela De De 4.000 metros Se desarrolla Prácticamente En planta baja Todo Pero tiene la habitación Máster En la planta piso Y con lo cual Tenía un acceso A la cubierta Del resto de la vivienda Que Que planteamos Hacer la jardinada Y Desde esa habitación Se ve El campo de golf Entonces decidimos Hacer Que la cubierta Jardinada Fuera un mini golf Entonces Puedes salir De la habitación Y jugar a mini golf Viendo El resto del campo de golf Qué bueno O por ejemplo Tuvimos la oportunidad De hacer Una vivienda Para un jugador de básquet Tú sabes Que yo era un friki Del básquet Toda mi vida Y disfruté mucho Con ello Y esta vivienda Tenía Por la topografía La diferencia De nivel Entre la calle Y la planta baja Salían Dos plantas Sótano Que unificamos Para hacer Una pista De básquet Y entonces Esta vivienda Planteábamos Una sala de trofeos Para el jugador Que normalmente Las salas de trofeos Están ocultas En una habitación Que nadie ve Y en este caso Al estar conectada Con un muro De la piscina Decidimos hacer Una apertura En la piscina Para que Buceando por la piscina Podrías ver La sala de trofeos Y bueno Pues son Este tipo de cosas Que nos gusta hacer Para darle Un toque Al proyecto Ok A mi lo que Me llama la atención De De tu profesión Y que creo Que difiere bastante Del diseño gráfico Es que al final Tus proyectos Tienen una incidencia Brutal En el territorio Y van a estar ahí Durante muchísimo tiempo A mi Me daría un poco De vértigo No sé Cómo afrontas tú Esa parte Ya Si Es una responsabilidad Porque Es verdad Que Que Esto Va a pertenecer Al territorio En especial Los usos Que son más públicos Porque al final Nosotros hacemos Principalmente viviendas Que Puedes ver Como mucho La fachada Hay otros usos Que Pues yo que sé Un restaurante Una estación De tren O tal Pues que Que son muy Vividos Por el ciudadano Que esa responsabilidad Todavía es mayor Pero sí Yo creo que Es importante ser Un poco Atemporal Porque En arquitectura Es que de hecho Ya desde que Yo inicio un proyecto Hasta que se acaba Ya pueden pasar 4, 5, 6 años Con lo cual Si no somos Atemporales Lo tenemos mal Porque Los propios Retrasos De ayuntamientos Y tal Hace que Que tengamos Que ser Atemporales Pero Sobre todo Por lo que dices Igual Una vivienda Va a pertenecer Allí decenas De años Y Y es muy importante Dialogar mucho Con el entorno Y Y entender Mucho Las Las características Del proyecto Y adaptarse En cuanto a materiales Y Formas Y Usos ¿No? Ok Y ¿Consideras Que 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 los clientes Que vienen A A llamarte A la puerta Vienen Porque Tú tienes Un estilo Muy concreto O ¿Por qué? Al principio No Porque no había Nada que enseñar Pero Con el tiempo Cada vez Pasa más Esto Te piden Cosas Que ya has hecho A lo mejor Sí Vienen Con lo cual Es Una Es una Ventaja Porque Ya Ya confían En nosotros Desde el inicio Y Han visto Proyectos Y Nuestros propios Proyectos Son las Referencias Que nos Indica Y Esto Pues Es Además Es una Satisfacción ¿No? Ya Empieza Una Relación En la que El cliente Ya Tiene Un respeto Por El trabajo Que hacemos ¿No? Y Y además El Pues El intentar Dar a conocer Nuestro trabajo También nos ha permitido Pues Ahora como sabes Estamos haciendo Un proyecto en Berlín Que Pues el cliente vino A través de Redes sociales ¿No? Entonces Ya no es que busque Un arquitecto Local Porque estás En la zona Donde él está ¿No? Sino que Claro Porque le gusta Lo que ve Y lo que hace Exacto Ok ¿Y cómo ves El El futuro De De tu estudio? ¿Cómo te ves En diez años? En diez años Ostras Buena pregunta Pues A ver A mí me gustaría Por supuesto Seguir trabajando De lo mismo ¿No? Y Quizás Abarcar más proyectos A nivel internacional Creo que Siempre trabajando Para proyectos locales ¿No? Y nacionales Pero Sí que igual Sería interesante Trabajar para Para clientes de fuera ¿No? Creo que Que eso sería Súper enriquecedor ¿No? Y Igual Pues incluir Algún Algún perfil ¿No? Nuevo Al despacho Creo que Que sería interesante Pero 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 bueno Para mí Al final Se trata De hacer Proyectos Que Que tengan Chicha ¿No? Y que Y que sean Que sean Interesantes Por muy grandes O pequeños Que sean Creo que Si Si consigo Enganchar Un proyecto Con otro Pues genial Y tú ¿Cómo lo ves? ¿Vas a seguir creciendo Exponencialmente Como en los últimos años? Yo creo que El objetivo Es Poder Llegar a un punto En el que Podamos Seguir eligiendo Proyectos Hacer Los proyectos Que más Nos motiven Pero sobre todo Es disfrutar Hay veces Que en el día a día La dinámica Los problemas Que van surgiendo En el proceso Hace que Sea Muy estresante Entonces reducir Este nivel de estrés Y seguir disfrutando De lo que es La arquitectura Que es un estudio De arquitectura A veces parece Más una gestoría Si te despistas Y entonces Hay que estar ahí Controlando Para decir Oye Somos un estudio De arquitectura Vamos a hablar De arquitectura Y seguir disfrutando Del diseño Porque al final El proyecto Es el que está Encima de la mesa Puede ser Más grande Más pequeño Pero cada Proyecto Tiene su interés Y desarrollarlo bien Y sobre todo Rodeado De gente Que me motive Y con la que Esté a gusto Que es lo que Está pasando ahora Con lo cual Yo firmaría Porque quedará Por mantenerlo Como un niño Igual Y no crecer En tamaño Porque Llega un momento Que pierdes ya El control De los proyectos Que hay En el propio estudio Lo que pasa es que Esto lo tienes que controlar También Y saber decir Que no Según qué tipo De proyectos Porque Si no Sin quererlo Igual te puedes ver Desbordado El encontrar Este equilibrio Es una de las cosas Más complicadas El saber Gestionar La entrada De nuevos proyectos Pero Pero si Hay un momento Que pierdes el control Entonces Yo creo que ahora Tenemos un buen tamaño Para seguir siendo Un despacho Boutique De darle el cariño A los proyectos Que se merecen Y el trato Más personal Al cliente Y el detalle Bueno Enrique Pues ha estado bien Hablar de Ha estado súper bien Yo creo que Estaría bien Incorporarlo En las dinámicas Del estudio Igual podría ser interesante Pues sí Yo qué sé Los viernes El café Pues hacemos Una temática concreta De debate Entre todos Pues sí Porque es muy enriquecedor Las ambas partes Y el día a día Al final Te come Y no hablas De De tu trabajo Exacto Pues nada Un placer Y nos vemos mañana Exacto Y gracias también A Cosentino Y a Slowkind Exacto Por darnos la oportunidad Gracias Ok Bueno Pues A Cosentino 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 Gracias por ver el video.